Otis tomó fuerza y devastó Acapulco cuatro horas antes de lo pronosticado. Estas imágenes que tiene en su pantalla son imágenes completamente en vivo. Esto que está viendo es la zona diamante de Acapulco. No nos dio tiempo de sacar pertenencias, nada, hubo afectaciones en varias casas de esta comunidad. Hoy Acapulco está aislado porque la fuerza de la naturaleza hoy ha destruido cualquier contacto porque todo está roto. No puede ser posible. Acapulco está destruido. Muy buenas familia, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis? Hoy es un día muy triste. Ya sabéis, no solemos hacer vídeos. Pues eso, que suelen ser de cosas terribles que pasan. Desgraciadamente ha pasado una en México. Pero es momento de apoyar y de poner nuestro granito de arena. Así que, pues bueno, vamos a hacer un vídeo explicándoos un poco lo que ha pasado y lo que vamos a hacer nosotros. Y pues animaros también a apoyar. Desgraciadamente ayer, en la madrugada, tuvimos una muy mala noticia. Y es que un huracán de categoría 5, de hecho, de categoría 5, súper agresivo y raro, súper atípico. Dicen las autoridades que hacía décadas que no pasaba nada igual. Arrasó Acapulco y en concreto, sobre todo, la costa. Ha dejado, desgraciadamente, un montón de muertos. La última vez que leí el reporte, el reporte oficial eran más de 20. O sea, terrible. Y bueno, ha acabado con prácticamente el 80% de la zona hotelera. Destrozado negocios, casas... Es terrible. O sea, yo no doy crédito. Las imágenes hablan por sí solas. De hecho, las imágenes son terroríficas. O sea, yo no me pude creer cuando vi lo que había pasado, que realmente eso fuese real. Porque parecía, pues eso, algo terrible, terrible. Y estamos profundamente preocupados por la gente de Acapulco. Ya sabéis que nosotros estuvimos hace bien poquito. Y espero de verdad que estéis todos bien. Y vamos a ir a aportar nuestro granito de arena. Y a animaros a que vosotros también lo hagáis. De hecho, hace muy, muy, muy poquito que estuvimos allí. Y yo creo que nos ha tocado el doble por haber estado allí hace tan poquito tiempo. Y pensar que todo lo que nosotros habíamos... Yo creo que nos ha afectado un poco más por haber estado hace poquito allí. Y pensar que todo lo que habíamos visto, pues de eso queda bien poco. Y la mayoría está destrozado y pues mucha gente ahora lo está pasando mal. Encima, las comunicaciones quedaron totalmente cortadas. No hay prácticamente forma de comunicarse. Ya no, o sea, pues ya no hablemos de internet, luz, servicios básicos. O sea, está faltando absolutamente todo. Y hay cosas que podemos hacer. Entonces, en Ciudad de México y creo que también en el Estado de México, se han abierto centros de acopio, se llaman, para donar artículos de primera necesidad. Víberes, productos enlatados, agua embotellada, productos de limpieza. Cositas de higiene personal, para bebés, para animales. Pues para apoyar a todas las personas que muchas de ellas se han quedado sin hogar o están en albergues y en refugios. Y que no pueden volver a sus casas. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer ahora es ir a comprar todo lo que podamos, todo lo que esté en nuestra mano. Y vamos a ir a uno de estos centros de acopio. Toda la información va a ir saliendo por el vídeo. Creo que todo esto, después el Semar, es el que se va a encargar de llevarle todos los víveres y bueno, todo lo que la gente compre. Y que se los va a hacer llegar. Además, bueno, estamos a 26. Es el primer día que se puede. Creo que es de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. De todas formas, os dejaremos toda la información, tanto por aquí, por la pantalla, como en descripción. Pero acudid siempre a las fuentes oficiales para informaros bien, bien, bien de todo esto. Y bueno, esto el 25, que fue ayer mismo, escribí a varios amigos para preguntar cómo podíamos colaborar. Y además, pues bueno, ya sabéis, hemos tenido a Mateito hace muy poquito. Y justo llegó a nuestras manos la historia de un albergue que tiene 60 niños. Que estaba muy cerca de la costa. Que estaba muy cerca de la costa, prácticamente en la costa. Y ha sido afectado. Y pues bueno, vamos a colaborar también económicamente con todos los niños y las trabajadoras que están ahí todos los días. Que bueno, pues prácticamente se han quedado sin nada. Sí. Así que vamos a ir documentándolo todo. Perdonad la calidad del vídeo y que vayamos por la calle con todo así. Pero es que, pues bueno, es lo que toca. Ahora nos vamos a ir a comprar la comida. Y espero que vosotros también podáis aportar vuestro granito de arena. Bueno, el objetivo es llenar este maletero. Tenemos un coche con bastante espacio. Voy a poner los asientos hacia adelante. Y voy a prepararlo todo. Nos vamos a ir. No sabemos muy muy bien lo que comprar. Pero hemos visto una lista de cosas que podemos comprar. Así que vamos a intentar comprar eso. Y esperemos que sea pues muy útil para las personas que lo van a necesitar. Pues familia, por lo que nosotros nos hemos ido informando y por lo que se va actualizando. Porque poquito a poco ya sabéis, pues van saliendo más noticias. Hay al menos pues 27 personas fallecidas, 4 desaparecidos. Lo que ocurrió con los vientos es algo tan 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 atípico. Y de hecho habían como vientos de 260 kilómetros por hora y rachas de 300, más de 300 kilómetros por hora. De verdad que no me puedo imaginar el caos que se vivió en Acapulco. El miedo que debió de sentir la gente y que todavía siente. Y espero de verdad y de corazón que todas las personitas que estén allí pues le hagan llegar todas las cosas, todos los enseres, toda la ayuda posible. Porque no me imagino estar en una situación así, haber perdido tu casa, estar ahí pues mucha gente seguro de vacaciones y vivir algo tan terrorífico y tan aterrador como lo que ha pasado estos días. Familia, estamos justo en el pasillo de higiene femenina y estamos pues agarrando aquí toallas de higiene femenina. Bastantes cositas. Y vamos a ir avanzando poquito a poco por todo el supermercado, hacer una compra grande, grande, grande. Vale, hemos agarrado ocho paquetes, van como 48 y hay pues un montón de tamaños y un montón, para un montón de cosas. Vamos a agarrarlas regulares y de tamaño normal para que se puedan adaptar a la mayoría de personas que las ocupen. Así que aquí van pues 50, 50 por 6, 300. Ahora estamos comprando champús para el pelo, o sea, hemos empezado por la parte de higiene. Estos van como con dos cosas dentro. Pero bueno, vamos a ir agarrando. Bueno, ahora estamos agarrando gel en pastilla. Porque acordaos que tiene que ser todo que no sea perecedero, que sea fácil de almacenar, que se pueda guardar bien en el tiempo. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Vamos a agarrar unas cuantas más. Vale, hemos comprado como 55 pastillas de lirio en packs de 5. Y ya casi tenemos todo lo de limpieza, ¿no? Lo de higiene personal. Faltará cositas de bebé. De bebé. Vamos a agarrar lo que son pañalitos para las etapas más pequeñitas. Recién nacido 1 y 2, creo. Y vamos a agarrar unas cuantas. Hay un montón, un montón, un montón de pañalitos. Pero bueno, nosotros nos hemos centrado más en los recién nacidos. La etapa 4 ya será muy grande, mi amor. Será como... Será como... Hasta la etapa 3 vamos a agarrar bastante, ¿no? Pero no veo la etapa 2. Pues etapa 1, etapa 2, etapa 3 también, ¿no? Sí. ¿Dónde está la etapa 3? Etapa 6, etapa 5, etapa 3. Aquí. Ay, pero estos van con una cajita de regalos. Vale, perfecto. Agarramos con un poquito de regalos. Agarraremos también de recién nacidos. Estos de aquí. Vale, llevamos 40 por 4, 160 de estos. Vamos a por biberones y cositas por el estilo. Sí, ¿no? Ahí hay un montón. Vamos a ver. A ver, estoy agarrando fotitos. Mateo aún no tiene la edad, pero seguro que cuando la tengo... Son esas cositas, papillitas. Natural para tu bebé, cosecha. Tres manzanas, dos durazno, una pera. Contiene seis papillas. Llevo una, dos. Estos también. Tres, cuatro, cinco. No sé, me estoy poniendo muy sentimental. No estoy hablando mucho porque me estoy poniendo bastante triste. Al final nosotros tenemos un bebé y no quiero ni pensar en las familias que ahora se hayan quedado sin casita y con un bebé e intentando darle lo mejor y sin supermercados y sin nada cerca, sin comunicaciones, sin carreteras. No quiero ni pensarlo. Voy a comprar y voy a intentar no pensar en todo eso. Vale, ahora Carmencita va a agarrar como una especie de purés. Manzana, puré de manzana, de pera, de manzana y pasas. De todo, para los chiquitines. Lo bueno es que esto se puede almacenar bien y puede llegar bien al sitio. Voy a ir poniendo, ¿eh? Vale, vamos a agarrar unas cajas de galletas que son muy fáciles de comer, de almacenar, no se ponen malas y para cualquier momento van bien. Bien, aquí van cinco en cada caja y vamos a agarrar cinco más. Vamos a por frijoles a ver si encontramos. Aquí en una caja estaba en catorce. Bien, ¿no? Porque si le aprieto más, peor, ¿no? Vale, pues vamos a agarrar unas cuantas cajas de frijoles. Es que ya están hechos, van envasados y se guardan súper bien. Así que vamos a agarrar, aquí van catorce. Unas cuantas más. ¿Pero de esas? O de algún otro preparado. Yo agarraría alguno que lleve tipo este con chorizo o ya nos movemos a las sopitas. Pero no sé hasta qué punto a lo mejor... Pero las sopas son más difíciles porque necesitas calentar y demás. Ya, es lo que estaba pensando yo también. Vale, vamos a agarrar estos que son más fáciles de hacer. Yo creo que esto es mucho menos complicado de preparar que la sopita. Aquí estaban como en cajas individuales. Yo me he subido como al último piso y he agarrado cajas así. Hay como 48 de atún. Igual agarramos un par de paquetes porque esto también es muy fácil de comer. No se pone malo en cualquier momento. Tiene mucha proteína. No sé, pienso que es un alimento muy bueno. Así que vamos a agarrar un par de cajitas. A ver que no quiero destrojarlo. Segunda caja... Es el mismo, ¿verdad? Es el mismo. Van 48 más y harían como casi 100 cajitas de atún. El carro ya no cabe nada más. Vamos a ir a por más carros y vamos a seguir. Vale, y vamos a ir a comprar ya agua y cositas para animales de compañía. Pues comida y demás. Hemos vuelto a leer la lista y pone que sí, que es recomendable. Justo, vamos a ir a por sopa también. No tenía yo claro si se podía o no o era útil, pero pone que sí. Así que vamos a ir a comprar también sopa. Hemos agarrado unas sopitas, pero también en cajas que están arriba del todo. Y hemos agarrado 24, ¿no? Sí. 4 por 3, 12. Por 2, 24. 24 sopita de camarón y de res. De res y ya no cabe nada en este carro, nos vamos a ir a por más. Hemos ido por otro carro, familia, y vamos a agarrar agua. Estas que van en pack van 15, son muy útiles. Por lo menos para manejarse, distribuirse y todo. Aquí hay dos packs. Vamos a agarrar los dos. De agua. Ya se acabaron. Y complemento con estas, ¿no? Perfecto. Con más pequeñas aquí solo hay 6. Pero bueno, vale. A ver, así, 15, 15, 3 por 6, 18, van 30, 48. Hemos aquí dos más, ¿no? Perfecto. Ahí, una. Madre mía, ¿cómo vamos a llevar luego tú y yo solos todo esto? Mateo, nos tienes que echar una mano. Mateo, a ver si creces ya, cariño. Vale, toda la base está llena de agua, mira, ¿verdad? Y ahora vamos a complementar con los perritos, los gatitos. Vamos a agarrar algunas cositas también para los animales. Vale. Vale, familia, vamos a agarrar para los amigos peluditos de la casa. Estábamos entre, pienso que llamamos nosotros, que, ¿cómo se llama? Aquí se llama... Bueno, comida de perrito. Bueno, nosotros lo llamamos pienso. Comida de perrito. Y estos, Carmen me dice que estos son un poquito mejor porque son unidos y es más fácil de guardar y no se va a poner mal. De repartir, de servir y todo, creo. Y no se va a mojar, así que igual hacemos un mix. Igual compramos una grande de 20 kilos, por ejemplo. Y sobres. Y luego estas que son mucho más fáciles de transportar. Claro. Entonces vamos a agarrar... Hay razas pequeñas y hay para adultos que están ahí abajo. Entonces agarraremos... Vamos a agarrar todos los paquetes. A ver, vamos a agarrar un par de pequeños, por ejemplo. Y hay como 24 sobres en cada uno. Ahora vamos a poner el paquete grande. Pero aquí hay como 24, 48 y 48. Casi 100. Se nos ha levantado Mateo. Se ha estado portando súper bien haciendo la compra. Así que vamos a atenderlo y a seguir comprando. Vale, empezamos a colocar todas las cosas. Van a pedir ayuda porque hay muchas cosas. Tenemos los dos carros. Y sí, nos van a ayudar aquí. Ya salimos, familia. Nos vamos a dejarlo todo dentro del coche. Vale, familia. Creo que ya hemos llegado. Hemos encontrado a alguien que nos está indicando. No sé si es militar o es policía. Pero vamos a ir bajando todo. ¿Te ayudamos entonces? Vale. A ver, pues, ¿no? No sabíamos qué comprar. Entonces nos guiamos por una nota de prensa que decía... Muy bien. Productos de primera necesidad. Que no se pusiesen malos. Para... Embutidos. Sí. Para los niños, para animales también, para las personas. Tenemos ahí a Mateito dormido en el carro. Menos mal. Por cierto, aquí está, ¿eh? Centro de acopio. Estamos justo... Creo que esto es Masarik. Es uno de los centros que tienen aquí montados. Estoy un poco dentro. Yo me quedo aquí también un poquito vigilando que Mateo no se despierte. Y nos han dicho que vayamos luego dentro a que nos tomen los datos. Y... Te pasamos un poquito. Y por temas suyos de estadísticas y demás. Así que también iremos dentro. No dejes esto solito, ¿no? No, no, no. De hecho, estoy aquí al pendiente con Mateo. Cris se va para allá. Qué amables. Qué amables. Nada más vernos. Nos han dicho que muchas gracias. De verdad. Uf. Soy un poquito bastante sensible. Voy a ver... Vigilar que Mateo esté bien. ¿Toma has visto, verdad? Sí. Vamos a ir a la mano si me gusta acompañar a alguno de ustedes. Sí. Agarrar. Vamos al verano, ¿verdad? Sí. Ahora nos bajamos con Mateo y entramos dentro. Por favor, me dice gracias. Amigo, ¿cuál es tu nombre? Cris. Cris. ¿Qué opinas de lo que está ocurriendo allá en Guerrero? Por supuesto, algo... Es una desgracia para el cliente en Guerrero. Y además, el apoyo, para los guarnificados. ¿Y otros ustedes traen apoyo? ¿Algo un poco de ello? Pues, la verdad, siento que son unos días desgarradores. Hace poquito estuvimos mi esposa y yo con mis sobrinos en Guerrero. Y pudimos disfrutar muchísimo de Acapulco. Y ver esas imágenes fue que me entrevisté hace un montón. Yo perdí mi casa ya en una inundación hace 2012. Y ahora, hace poquito, hemos tenido un tornado en nuestra casa y también hemos tenido cositas así. Ahí en España, sí. Un poco lo que están pasando son familias, que es terrible. Y bueno, México nos ha enseñado que hay que ser generosos y hay que apoyar en todo lo posible. Ha pasado ya en varios temblores y toda la población se moviliza siempre. Y nosotros estamos aquí y tenemos que hacer todo lo posible. Por lo tanto, pues bueno, hemos aportado nuestro organito a él. ¿Qué trajiste para nosotros? Pues, bueno, tenemos un bebé, así que hemos pensado mucho en los bebés. Hemos traído pañales, hemos traído comida para ellos, bilerones, un montón de cositas para los bebés. Y luego también para las mamás, pues, en sedes de limpieza, también mucha comida, un poco de todo. Y luego también, pues, para las mascotas del hogar, pues, los perritos, los gatitos y demás también hemos traído. ¿El mensaje para la gente de Guerrero? Pues que mucho apoyo, que seguro que son muy fuertes y van a salir de esto. Y que vamos a hacer todo lo posible porque sea lo más rápido posible. Muchas gracias. ¿Tu nombre? Cristo. Gracias. Listo, familia. Nos vamos dentro. Que creo que habrá entrado por aquí, Chris. Por favor, de estar. Ay, buenas. Muchas gracias. Listo. Buenas. Familia, están haciendo un inventario porque para ellos es muy importante la transparencia y que todo llegue hasta allá. Entonces hay un montón de profesionales aquí que se están encargando de recolectar todo, hacer un inventario y luego nosotros daremos nuestros datos. Y luego son ellos los responsables de dejarlo allá. O sea, que están haciendo una labor desde el primer día increíble. Mira. Nosotros somos Ángeles Verdes. Tenemos una aplicación para iPhone donde la pueden descargar. También pueden tomar como tal, bueno, tomar es un servicio tanto de información turística como de auxilio vial. Entonces igual se pueden acercar para poder descargarla. Y pues bueno, es un totalmente recomendación. Muchísimas gracias. Gracias a todos a que vengáis. Lo están haciendo. Miren, desde que han abierto hoy a las 10 de la mañana y ya tienen un montón de cositas aquí, pero hacen falta muchísimas más. Sí. Así que cada uno que aporte su granito de arena. Ya nos vamos. Lo dejan aquí. Ya nos vamos. Gracias, gracias a ustedes. Queríamos agradeceros el trabajo que estáis haciendo, que es muy importante en un momento tan complicado como este. Y si necesitan cualquier cosa, nos ponemos a su disposición para echar la mano en lo que haga falta. Muchas gracias y le agradece todo su apoyo. Muchas gracias por todo. Gracias. 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 Gracias.